Bienvenidos al segmento de partido que es presentado por Adriana's Insurance. El encuentro entre Chivas y Correcaminos por la Copa MX tenía un extra, ya que se iban a enfrentar los hermanos Pulido, Alan y Armando, que antes del juego hicieron una apuesta, 5 mil pesos al ganador, así que veamos qué ocurrió. Velo de octavos de final y los hermanos Pulido arrancaban en la banca, así que pasamos al minuto 44, tiro de esquina y Osvaldo Alaniz remata de cabeza para el 1 por 0, después al minuto 63, Michel Benítez con el centro y la Chófis con la zurda y con el segundo gol de Chivas. Pasamos al segundo tiempo porque Nicolás Saucedo descontaba para Correcaminos y al 93, centro por izquierda y Everguzmán Galochit Charito nota el gol del empate, habían penaltis Jiménez contra Rincón y el portero de rebaño taja el penal, gana Chivas y avanza a los cuartos de final. Continuamos con la Champions League, Napoli recibió al Madrid al minuto 24, Hamzik para Mertens, cruza Navas y 1 por 0 ganaba el equipo napolitano, después al minuto 51 cuando Sergio Ramos aparece para empatar el partido, después al 57 otra vez el salvador merengue Sergio Ramos hace llorar al niño del Napoli porque terminaba la ilusión, el 91 Cristiano con el disparo, Reina da rebote y Álvaro Morato nota el 3 a 1, ganó el Madrid y avanza a la siguiente ronda. Por su parte en la NBA los Lakers fueron a Dallas casa de los Mavericks, en el primer cuarto Dirk Nowitzki con el triple calentaba el brazo y afinaba la puntería, ya en el segundo cuarto el alemán aguanta la marca de Larry Nance Jr. y con el jumper en se estaba y de esta manera se convirtió en el sexto jugador en la historia en anotar 30 mil puntos y sí, los Lakers fueron a Dallas para regresar a Los Ángeles con 7 juegos perdidos. Bueno y regresamos con más, el viento le juega una mala jugada a este deportista, las imágenes más adelante.